Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Noel Miranda. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Miembros del ALBA se pronuncian contra Cumbre de las Américas por excluir a Nicaragua y Venezuela. Daniel Ortega reclama a Estados Unidos por no invitarlo a la Cumbre de las Américas. Periodistas de América denuncian persecución de comunicadores en Nicaragua ante funcionarios estadounidenses y la OEA. En El Pulso analizamos la posición del régimen en la Cumbre del ALBA. Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este viernes 27 de mayo de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Daniel Ortega, presidente ilegítimo de Nicaragua, participó este día en la Cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que acogió a los dictadores latinoamericanos rechazados en la Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de Los Ángeles en junio. Ortega, quien ni se movió de Managua, aprovechó el espacio para repetir su discurso contra Estados Unidos. En videoconferencia reclamó al país norteamericano por no invitarlo a la Cumbre de las Américas, llamándole criminal terrorista esquizofrénico que, según él, quiere apoderarse de Rusia y China. También aseguró que su embajador en Washington, Francisco Campbell, ha recibido mensajes que advierten de posibles sanciones si el régimen no cumple con ciertas condiciones que no detalló. Lo que era un sueño para nuestros pueblos se logró hacer realidad. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Por lo tanto, no hace falta la Cumbre de las Américas, que es la Cumbre del Imperio. ¿Qué piensa el Imperio? Que todavía hay cabida para ese tipo de cumbre, donde el Imperio convocaba a los países de su patio trasero, sometido a la doctrina Monroe. ¿Los convocaba para qué? Para dictarles y excluía a aquellos países que habían decidido construir su propio camino. El ex embajador de Nicaragua, ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Macfields, señaló que la XXI Cumbre del Alba, que se realizó en La Habana, es retórica estéril y añeja de los dictadores de Nicaragua y Cuba. En su cuenta en Twitter, el ex diplomático rebelde del régimen indicó que la cumbre de este viernes es irrelevante y los dictadores de la región utilizan el nombre de Estados Unidos para justificar sus fracasos. Daniel Ortega nombró a su quinto embajador en Cuba, a los que ha reemplazado en tiempo récord desde finales de 2021. El nuevo diplomático de La Habana es Alejandro Solís Martínez, un médico que fungió como secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana. El cargo estaba vacante desde el 12 de mayo, cuando Ortega retiró a Wilfredo Jarkín, quien duró solo cuatro meses en el puesto. El nuevo embajador de Banagua en La Habana ya presentó sus copias de estilo de sus cartas credenciales ante la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina de la Caridad Vidal Ferreiro. El régimen acusó de tres delitos relacionados con narcotráfico al militante sandinista Marlon Gerardo Sáenz, conocido como el chino Enoch, quien permanece encarcelado desde el 18 de mayo. El presunto paramilitar, crítico de Rosario Murillo, es señalado de supuestamente cometer transporte ilegal de estupefacientes en concurso real con los delitos de portación ilegal de armas y fabricación, tráfico y uso de sustancias o artefactos explosivos en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado. Al sandinista, originario de Estelí, se le vincula con el ciudadano Franklin Salgado Amador, quien en varias ocasiones ha sido procesado por crimen organizado y tráfico de estupefacientes, pero puesto en libertad por los funcionarios del régimen. La Asociación Internacional de Radiodifusión AIR, integrada por 17.000 medios de comunicación en la región, denunció la destrucción de la libertad y la democracia en Nicaragua. A través de un comunicado, los miembros expresaron su profunda preocupación por la pasividad, tolerancia y actitud indiferente de la comunidad internacional ante los regímenes autoritarios y dictatoriales. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, informó que durante tres días, una delegación liderada por su presidente, Jorge Canahuati, visitó a funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, legisladores estadounidenses y embajadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, así como fundaciones privadas y agencias gubernamentales para denunciar la persecución contra la prensa en Nicaragua, los asesinatos contra comunicadores en México y abordar la sostenibilidad de medios de comunicación. La CIP se mostró satisfecha por la buena recepción a sus reclamos y preocupaciones. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, rechazó este día en Cuba, lo que ha calificado de exclusión arbitraria, ideológica y políticamente motivada contra ese país, Nicaragua y Venezuela, de la Cumbre de las Américas organizada en Estados Unidos. Tras concluir la cumbre de un día realizada en La Habana y convocada por sorpresa el pasado martes, los países miembros del foro regional señalaron que esa decisión unilateral es un grave retroceso histórico en las relaciones hemisféricas que ofende a los pueblos latinoamericanos y caribeños. Estados Unidos aún no publica la lista definitiva de asistentes, pero ha confirmado que los dictadores de Venezuela y Nicaragua, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, no serán invitados. Conversamos al respecto con Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Yo creo que hay que estar claro que la cumbre de la ALBA ya no representa ni siquiera lo que remotamente pretendía aparentar en su inicio, que era un espacio de intercambio y también de realización de alianzas estratégicas. No podemos olvidar que en su momento era, por ejemplo, para consolidar intercambios comerciales, temas de préstamos, petróleo, etcétera, etcétera. Eso se ha convertido en un espacio decadente al cual solamente llegan representantes de las peores dictaduras del hemisferio. ¿Ha sido una oportunidad prácticamente perdida para Nicaragua? No, no, como te dije, la intervención de Ortega en el ALBA no es más que otro de sus discursos dirigido a sus seguidores, una bravuconada frente a la posición firme que han tomado los estados que asisten a la Cumbre de las Américas de no permitir la asistencia de regímenes dictatoriales. Ahora, pues, el ALBA no es ni la sombra de lo que representó en algún momento y es como el club de los corruptos y dictadores de la región. Ahora, Ortega volvió a mencionar a la CELAC. Ortega intenta poner a la CELAC incluso por encima de la OEA y ahora sobre las Cumbre de las Américas. ¿Ustedes ven en esto algo positivo para el país? No, mira, esto es una estrategia política también de Ortega. Esto tampoco es nuevo. Ortega ha iniciado desde el año pasado el proceso de denuncia a la Carta de la Organización de Estados Américanos para sacar al estado de Nicaragua de la OEA e incluso desde 2018 Ortega ya inició la preponderancia de la CELAC como espacio de diálogo político entre los estados de la región. Y esto atiende al hecho de que estaba confiado de que muchos países miembros de la CELAC no tenían una posición tan clara como la que hay ahora por la gran mayoría con respecto a que Ortega es un dictador. Ahora, Ortega mencionó que desde Washington, dijo él, han recibido las advertencias de posibles sanciones. Realmente, pues, eso es lo que le queda a Ortega. A Ortega lo que le queda es quejarse porque el gobierno de Estados Unidos ha sido sumamente claro y enfático en que las sanciones son resultado directo al incumplimiento de las responsabilidades internacionales que el estado de Nicaragua ha asumido en materia de democracia y derechos humanos. Y no es un secreto para nadie que a través de su vocero, Estados Unidos ha dicho que va a continuar su proceso de la implementación incluso de leyes como renacer y tomar pues las acciones que crean convenientes para impulsar el restablecimiento de la vía democrática. ¿Pierde Nicaragua a no participar en la Cumbre de las Américas, Alexa? ¿Nicaragua como estado? Sí, por supuesto. No podemos odiar el hecho que desde la Cumbre de Estados Americanos se diseñó para poder generar alternativas y respuestas ante los principales problemas que aquejan a la región. Desigualdad, pobreza, migración, desarrollo económico, cambio climático y se espera que en esos espacios de Estado se tiene alianzas estratégicas y respuestas regionales ante esos retos. Nicaragua es un país sumamente vulnerable y además de que es uno de los más pobres de la región. Por tanto, al no asistir, al no estar Nicaragua invitada a dicho espacio, se excluye de los posibles resultados que puedan obtenerse en esta Cumbre. Algunos grupos de oposición sí van a participar en la Cumbre de las Américas. ¿Hay información al respecto? Sí, en efecto. Yo creo que eso es sumamente importante. Lamentablemente que la representación de representantes, valga la redundancia, de la sociedad civil y de plataformas de la oposición no equivale, por ejemplo, a los acuerdos que se puedan llevar a cabo entre Estados. Pero Nicaragua, en términos de gente que va a ir a denunciar a la dictadura, que va a ir a solicitar el apoyo de la comunidad internacional y sobre todo denunciar al régimen como lo que es una amenaza para la región, va a ser un trabajo muy beligerante. Bueno, en conclusión, ha sido una Cumbre del Alba infructuosa para Nicaragua. Infructuosa totalmente. Yo creo que esta Cumbre del Alba, o desde hace muchos años, estas Cumbres del Alba no significan ningún tipo de beneficio para la ciudadanía de los estados que a ella asisten. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. La abogada Carla Sequeira, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, fue vista cruzando el río Bravo en búsqueda de refugio político en Estados Unidos, según medios nacionales. La defensora salió del país luego que la Asamblea Nacional despojara de la personalidad jurídica a la organización, lo que también forzó al exilio de su presidente Marcos Carmona. Sequeira habría cruzado la frontera con su hijo de 11 años y ya se entregó a las autoridades de migración estadounidenses. El aumento de la represión y la carestía de la vida en Nicaragua ha provocado el éxodo de más de 100.000 nicaragüenses en los últimos cuatro años. Gracias por ver el video.